¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca británica Rolls Royce porque Rolls Royce da la bienvenida a la nueva edición 2021 del GOS en un encuentro con sus antepasados y bueno, hasta 20 automóviles clásicos de esta firma inglesa se reunieron en Goodwood para recibir a la última generación del modelo GOS y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos la marca Rolls Royce es una firma automotriz que nos saca un modelo nuevo cada día y es por eso que la llegada del totalmente renovado GOS modelo 2021 supuso todo un acontecimiento en su casa local bueno, hasta el punto que Rolls Royce lo ha recibido en su famoso cuartel central en Goodwood con un encuentro con alguno de sus antepasados más especiales todo ello previos a la Segunda Guerra Mundial bueno, esto ha sido posible gracias a la ayuda del club de propietarios de la firma automotriz Rolls Royce más antiguo del planeta conocido como 20 Ghost Club bueno, se trata de un club compuesto por 20 automóviles clásicos de la compañía británica previos al año 1940 y que incluyen a grandes joyas automotrices como los Rolls Royce 2025 Silver Ghost, Phantom 1 y Phantom 2 bueno, modelos, modelos, todo ello nacidos entre los años 1911 y 1939 que acudieron a la cita en Goodwood donde tuvieron un picnic siempre respetando obviamente la distancia social bueno, este evento fue particularmente especial para un Rolls Royce modelo Silver Ghost con carrocería limusina de HJ Mew Maliner que ha cumplido este mes de septiembre 100 años de existencia y que día a día hoy ha recorrido ya 27.358 kilómetros principalmente en eventos de esta marca bueno, con dueños tan veteranos como estos Rolls Royce quisieron mostrar en primicia su última joya un Rolls Royce Ghost modelo 2021 que llega con la última tecnología, un moderno chasis hecho con aluminio conocido como Architecture of Luxury y el famoso bloque de 6.75 litros tipo V12 todo ello con el lujo propio de esta firma británica y un refinamiento mejorado para un viaje mucho más cómodo y silencioso con la berlina pequeña Rolls Royce bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao